Con el objetivo de convocar a un mayor número de postores al proceso de licitación, ProInversión organizó el segundo Market Sounding del Proyecto Rehabilitación Integral del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, dirigido a inversionistas privados, representantes de banca y consultoras interesadas en el desarrollo de esta importante iniciativa estatal. La agencia presentó los avances del proceso de licitación, así como el mecanismo adicional para mitigar el riesgo geológico del proyecto y las obligaciones del concesionario relacionados a la construcción simultánea de los tramos. En el evento también se expuso la actualización del costo de inversión, denominado CAPEX, que ahora asciende a aproximadamente $340 millones de dólares sin IGB. Los postores interesados en el concurso público tienen plazo hasta el 31 de octubre de 2023 para presentar sus documentos de precalificación, pues la adjudicación del proyecto está prevista para diciembre de este año. Nuestra meta para adjudicar proyectos es diciembre, ante eso teníamos que fijar la fecha de precalificación, esta ha sido fijada para el 31 de octubre de este año. Hemos invitado no solamente en este evento sino en anteriores eventos y también en reuniones de trabajo con los interesados a que se acerquen a presentar sus documentos de precalificación y a pasar por una revisión previa que nosotros podemos realizar para poder llegar así al 31 de octubre con la precalificación y también con la meta de diciembre de la adjudicación. La modernización del ferrocarril Huancayo-Huancavelica será un motor de desarrollo socioeconómico para las regiones de Junín y Huancabelica, pues dinamizará el potencial turístico, comercial y agropecuario de la zona y facilitará a la población el acceso a servicios de salud y educación. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones garantizará que las actuales tarifas sociales se mantengan, permitiendo que más usuarios se beneficien de un transporte rápido, moderno y de calidad. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!